El periodista Abel Guzmán Ten, cronista político, presidente de la asociación que agrupa a los cronistas políticos del país, me acompaña esta noche con él, estamos conversando obviamente de política, hablando del panorama electoral y comenzamos con los árbitros y con las normas, es decir, con la Junta Central Electoral que tiene muchos retos, más que nunca porque es un proceso muy particular, más complejo que todos los anteriores y obviamente también tenemos que tocar el tema de las normas nuevas, ley de partidos y ley electoral. Con estas leyes lamentablemente han surgido interpretaciones diferentes, se ha visto también que hay contradicciones y ya hay aspectos, por lo menos de la ley de partidos, creo que de la ley electoral todavía no, que están siendo objeto de recursos de revisión del Tribunal Constitucional. Vamos a la parte del arrastre que es muy importante y que ya la Junta tomó una decisión híbrida, le digo yo, una especie de solución salomónica que no complació a nadie. Fíjate que, fíjate el temor que hay al tema del arrastre y las presiones que hay de los poderes y de los partidos, que hasta el Tribunal Superior Electoral le salió huyendo, le ha salido huyendo ya dos veces a recursos por el arrastre y se ha declarado incompetente mandándole al Tribunal Superior Administrativo. Que no sé por qué los partidos insisten, porque creo que hay una instancia ahora del PRCC también. No sé por qué insistir, porque ya hay un precedente. Fue declarado incompetente el Tribunal Electoral. Fíjate, la decisión de la Junta sobre el arrastre fue una metida de patas, porque yo juraba que la Junta iba a irse por la vía fácil de no tener que contar todos esos votos del arrastre, ahora los senadores, aparte de los diputados, porque tienen arriba lo del voto preferencial de los regidores, el voto municipal. A pesar de que el voto automatizado ya ellos lograron que se apoyara bajo consenso, y eso le va a ayudar más a registrar esos votos, entre comillas, le va a ayudar hasta que veamos en la primaria qué pasa, le va a ayudar a registrar esos votos de manera automatizada, sin el palito, entiende uno, ¿verdad? Yo pensaba que la Junta iba a ratificar el arrastre, se caía de la mata en un sentido para ellos, para quitarse un problema de encima, o se iba a inclinar hacia el otro lado, que era el arrastre, era la eliminación del arrastre total, no discriminar, porque cuando tú discrimina, estás discriminando, va a que la redundancia es un derecho que tiene un votante sobre otro. Si tú estás privilegiando al votante de la capital, que tenga un derecho sobre el votante, de San Francisco de Macorís, de Cotuí. Que en este caso es lo contrario, porque el capitaleño está obligado al arrastre. El capitaleño entonces va a tener el arrastre, igual como está. ¿Por qué lo hizo así la Junta? Claro, se vale en una medida de las circuncriciones electorales que ellos dividieron, ahora cuando se ampliaron los diputados en una, como la provincia de Santo Domingo, y en la Altagracia, ¿verdad? Se basaron en esa medida de las circuncriciones electorales, pero aprovechando, quitándose ese peso de encima de que van a tener que contar todos esos votos en las grandes provincias, como en el gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, lo que van a hacer en las otras 26 provincias. Esto ha generado, dicen muchos abogados, una violación de la Constitución en el aspecto de los derechos, la libertad de elegir y ser elegido, o de la igualdad, también que todo el elector y el candidato tiene. Yo puedo someter varios recursos, como aspirante, cualquier candidato, como ciudadano, alegando violación de mis derechos, a que yo sea elegido directamente, igual que el senador, que los otros senadores de la 26 provincia, tanto en la capital como en la provincia de Santo Domingo, en la vega. Dos categorías de electores distintas. Entonces, lo que se ha creado es un problema también, porque lo rechaza el PLD y lo rechaza la oposición. Va a terminar, ¿verdad? La idea era complacerlo a todos y no se complacerá a nadie. Va a terminar en el administrativo, va a terminar en el constitucional. Bueno, también le salió huyendo. Entonces, ese aspecto de esa maragullón que tienen las instituciones públicas aquí, dejan mucho que desear a nivel institucional, de que usted no fija posición condundente y usted, el organismo se maneja de manera pañaguada, entonces manda un mal mensaje. Debió definirse sobre un tema, sobre el arrastre o en contra del arrastre. Una sola posición para todos. Pero claro, no podemos dejar... Y se ahorra todo ese tiempo. No podemos, hay que ser juntos y no podemos dejar de decir que eso viene con una falla de origen desde el Congreso. Esto que se está... Se aprobó al vapor, la ley electoral. Esa incógnita, esa confusión que se produce en la interpretación de esta ley, de este aspecto del arrastre, de que en una parte de la ley se mantiene, en otra parte indica que se está eliminando, todavía existe la ley del voto preferencial que se mantiene en el arrastre. Toda esa confusión, evidentemente, que fue producto de una falta de previsión, una falta de cuidado de los congresistas, que sabemos que es cierto que la intención era mantener el arrastre. Fíjate que no solo se está cuestionando... Ese era el espíritu de la ley. No solo se cuestiona un problema, falla de origen en la ley electoral, en la aprobación, sino que ahora también se está cuestionando la ley del Tribunal Superior Electoral. La FINJUS, Institucionalidad de Justicia, y Sergio Tulio, que es el vicepresidente, está proponiendo que se modifique para dejar clara la competencia del Tribunal Superior Electoral en materia electoral y que no tenga que referirse o declararse incompetente para caer en el administrativo o en el constitucional, sino que se deje claro, que le dé los poderes reales, y ahí tiene mucha razón la FINJUS. Para que sea en el Tribunal Superior Electoral que se decían esos temas, porque son evidentemente temas electorales. Y se supone que el Tribunal Electoral fue creado para eso. Es un tribunal administrativo que está sobrecargado y que ha emitido muchas sentencias controversiales. fue creado como la máxima instancia en materia contenciosa electoral. Existía, ustedes recuerdan, la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, la Cámara Contenciosa, y el Tribunal Superior Electoral fue creado como una alta corte cuya misión es atender los temas contenciosos en el aspecto electoral. Entonces, es muy cuesta arriba, que tenga límite y que tenga que recurrir al Tribunal Superior Administrativo. Sobre todo porque es un tribunal que no, porque hay algunos aspectos que se supone que no maneja, no tiene por qué manejar, no son de su competencia. Pero eso es uno de los tantos aspectos que hay que aclarar. Vamos a hablar del PRD, que tiene convención. El PRD que convenciona. Esa convención extraordinaria, ¿verdad? Fallecido dirigente fundador del PRD, Fulgencio Espinal, que falleció en un accidente de tránsito hace ya dos años, ¿no? Hace un par de años, sí. Fue quien llevó al actual presidente del PRD al partido, Miguel Vargas. A la convención ordinaria le dieron el nombre de Salín Ibarra. Salín Ibarra, sí, para modificar los estatutos. Entonces, esta es la... También fallecido, joven dirigente del PRD. Sí, murió joven. No, yo creo que el PRD, Miguel Vargas ha demostrado que tiene el control casi total de las estructuras del partido. O sea, en un mes se movilizó más de 2.000, 3.000 delegados. Todos ahí, nosotros fuimos a cubrir esa asamblea. O sea, ahí no se vieron gente llevado en una guagua, todos menores de edad, ya tú sabes, comprado para fingirse delegado o metido a última hora. Ahí se vieron dirigentes nacionales movilizados y votando y registrados con un proceso de trabajo previo. O sea, está claro que el control de lo que quede o lo que quieran decir que tiene el PRD, ¿verdad? Que se ha reducido bastante. A nivel dirigencial lo tiene la actual dirección que cabeza Miguel Vargas. Que es lo que no entendía, no pudo entender también Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba que era quien encarnaba ahora mismo la disidencia. Exacto. Era por otro dirigente. Bueno, todavía es secretario general hasta que no. Evidentemente que mañana va a ser reelecto Miguel Vargas en una convención de unos 3.500 y tantos delegados registrados por la Junta Central Electoral. Yo creo que ya ahí se cae de la mata a nivel procesal en el Tribunal Superior Electoral, si es válida o no. Tendrían que certificar que haya esa asistencia, que haya ido esa persona con su cédula. Y a partir de ahí creo que ya tendrían una ganancia de causa si llevaron todo el proceso en la nueva dirección que se elija. Donde indudablemente la encabezará Miguel Vargas. Y lo que está en juego ahí, lo que sé, la expectativa es quién será el secretario general. Se habla de Joel Díaz, el joven Joel Díaz, fue presidente de la juventud del PRD. Y Víctor Gómez Casanova, actual director de Autoridad Portuaria, que había estado supuestamente en un afer con el presidente. Sí, que medio se calentó por alguna... En un impas con el presidente del PRD, Miguel Vargas, supuestamente por asunto de jerarquía en el gobierno. No, y además un tema de manejo de temas o de estrategias, porque Víctor Gómez Casanova no se puede decir que sea disidente, que haya enfrentado a Miguel Vargas, como el caso de... El hombre es bien dinámico. Pero sí, dijo e hizo cosas, y creo que lo ha seguido... Incomodaron al presidente del partido. Que no formaba parte del alineamiento del partido, hablando de apoyar al presidente Medina, de apoyar la reelección, se supone que el partido... Que hoy el PRD está alineado, todos los caballos. El partido está en otra fase. ¿O tú no lo veas así? Bueno, eso es lo que... Todos los caballos, el PRD... Eso es lo que parece, pero... Estarían alineados atrás de Danilo Medina. Sí, sí. Indudablemente. Eso es lo que parece, pero ahora mismo está en un proceso, fíjate, que acaban de salir de este... De un gran conflicto que se armó con el Tribunal Superelectoral. Es decir, no fue fácil llegar hasta aquí, hasta lo que va a ocurrir el sábado. No te dije... Que me imagino que eso sí ya puede representar un arranque del PRD. Fueron cinco reuniones de organismos en menos de dos meses. Que fue a golpe de reuniones de... ¿Cómo debió responder? O sea, recurro ante un tribunal, porque se toma dos meses en un tribunal constitucional, pero además tomo la medida de precaución y hago los procesos legales. Veremos entonces qué suerte tendrá. Indudablemente creo que será recurrida esa convención nuevamente ante el Tribunal Superior Electoral por el movimiento rescate del PRD. Ahí que está Rudy González. Sí. Y otros dirigentes. Ese movimiento que es totalmente disidente, no hemos visto que ha llevado, que ha reunido dirigentes. Ahí estaba Aníbal García Duvalier, pero se fue para el PRM. Más allá de un salón de una rueda de prensa. O sea, hay que mostrar los músculos también. Y demostrar que usted tiene cuántos dirigentes de la Comisión Política. Tonto y rutinero también. Cuántos miembros de la Comisión, cuántos delegados usted tiene. Sería bueno. Pero vamos a ver si van a acudir este sábado a esa comisión, a esa convención. Sí. Vamos. Y que no haya sillazos. No creo. Esa es la expectativa que hay. No creo que se dé ahora. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los otros partidos políticos. Así es, a completar el panorama.